Internet Internet, una palabra tan común para todos pero que solo algunos sabemos definir. A ver tú, ¿sabrías decirme qué es? No importa, yo te lo defino bien fácil. Internet es una red gigantesca de computadoras conectadas para compartir todo tipo de información. Información que puede ser del tipo cultural, de entretenimiento, de trabajo o porno. Internet ha evolucionado tanto que podemos hacer casi cualquier cosa. Podemos leer libros completos, hacer copy-paste, jugar con personas que ni conocemos, publicar tonterías en Facebook, postear fotos con la dogface, chatear con flacas ricas, chatear con patas buenos e infinidad de cosas más. Sin embargo, ¿alguna vez buscaste algo sobre cómo se creó esta maravillosa herramienta? No, ¿verdad? Claro, imposible si solo te dedicas a ver memes mal hechos. Deja, yo te enseño. Esto es... La historia del Internet para principiantes. Todo se inició en el año 1957, cuando la Unión Soviética envió al espacio el primer satélite creado por el hombre, el Sputnik. Estados Unidos pensó que este satélite era un arma letal y para mantener a salvo su información, intentó conectar algunas computadoras para que, si se destruía una, quedaba otra. Llamó a esto el proyecto ARPA. Pero como a los gringos les gusta experimentar, un día dijeron, ¿y qué pasaría si unimos dos computadoras a distancias muy bienes? Idea aprobada. Estados Unidos empezó a esparcir su red y conectarse con las universidades más importantes del país. Y no satisfechos con eso, también con universidades internacionales. Para lograr esto, fue necesario modificar el sistema ARPA, lo mejoraron, y lo llamaron ARPANET. No te emociones Amixer, sé que se te está pareciendo mucho a lo que conoces como Internet, pero aún falta laaaargo camino. Para estas épocas, tener una computadora en casa era simplemente imposible. Viendo esta falencia, IBM empezó a meterle fuerza a la venta de computadoras personales. Dispositivos mucho más pequeños y amigables que sus predecesores, y se empezaron a vender como churros calientes. Lo que facilitó que varias otras casas se unieran a la grandiosa red. Tal fue la acogida que para el año 1984 ya había unas mil computadoras conectadas. La velocidad de Internet para aquellos días era bastante rudimentaria. ¿Qué? ¿Que no sabes qué es eso? ¡Ay! Imagínate que un archivo pesa 112 KB. Si tenemos una velocidad que transmite 56 KB por segundo, quiere decir que en dos segundos este archivo habría terminado de enviarse. ¿Ya entiendes ahora? ¡Genial! Aunque actualmente tenemos velocidades monstruosas, 56 KB por segundo en ese entonces era toda una bestialidad. Con 56 KB por segundo se pudo crear el primer chat de la historia. Se envió el primer virus masivo de la historia. Se creó también el primer buscador de la historia y no fue Google. Y se conectaban diariamente cerca de 100.000 computadoras. Apranet no fue concebida para albergar al mundo entero. Es por eso que fue necesaria su modificación. Se cambiaron cables, se mejoró la transferencia, eliminaron Apranet y se creó lo que hasta ahora se conoce como el WWW. O World Wide Web. O Red Global Mundial. ¡Ya! Ahora si alégrate a Mixer. La World Wide Web trajo grandes cambios a la red. Gracias a su flujo de información mas estable y constante pudieron finalmente verse imágenes en internet. Cosa antes reservada solo para los que se impactó con el diablo. Y fue gracias a Mosaic el primer navegador de la historia. Para este momento ya había nada más y nada menos que un millón de computadoras conectadas. Se puede decir que este fue el momento próspero de internet Pues desde aquí no hizo nada más que crecer y crecer y crecer y... ¿Qué querés? ¡Crecer! Pero... algo pasó Cuando pensábamos en internet, lo primero que se nos venía a la mente era una computadora Este paradigma cambió con la aparición del smartphone El primer smartphone de la historia fue el iPhone Un celular bastante avanzado que podía suplir todas las cosas básicas que se pueden hacer en la computadora Al ver esto, mucha gente empezó a preguntarse si internet debería estar ligado solamente a las computadoras Y el futuro demostró que no debería ser así Después del iPhone, muchos otros dispositivos empezaron a conectarse a internet Celulares, cámaras digitales, televisores, cocinas, refrigeradoras, casas enteras y recientemente... ¡Tablets! Para el 2009, los dispositivos externos inclusive jalaban más internet que las mismas computadoras Y lo siguen haciendo de manera exponencial Actualmente, es muy difícil que una empresa no saque a la venta un dispositivo que no se conecte a internet Muy pronto, ¡hasta tu perro lo hará! ¿Ves? ¿Ves? ¿Y tú creíste que internet era solo Facebook, porno, memes y Vampire Diaries Online? ¡No! Para que puedas disfrutar de todas estas cosas, muchos cambios y revoluciones tuvieron que darse Y lo que te conté fue solo un simple resumen Estamos casi 8000 días de la creación de internet Y se está cumpliendo lo que en algún momento un tío llamado Magiulán dijo Hace más de 40 años Estaremos viviendo en una aldea global Internet es actualmente una herramienta esencial en todos los campos de la ciencia Que fomentan la libertad de expresión y nos permite interconectarnos Nadie sabe que será del internet en un futuro cercano Pero sí se sabe que poco a poco, internet y humanos seremos uno ¡No! NO! Gracias por ver el video.